No sé si se lo robaron o no se lo robaron, pero a nosotros nos ven, todos los días nos ven. A nosotros en las situaciones pagamos situaciones, pagamos atención de cancha, pagamos seguro. Todo eso lo que hago a la señorita, ¿no? Y si me apuras un poquito, si me apuran un poquito, como son cargos, se valen. A lo mejor a la rato van a andar levantando las cosas. Entonces, estaba en el cárcel libre y alguna cosa se le pasa. Nomás como que se apeguen al reglamento, no hay problema, ellos prestan el servicio de la manera que lo presten. Nomás nosotros lo decimos para que, por ejemplo, ahorita ya como en las alegrías de ellos ya casi hacen el sitio. O sea, si lo prestan privado no importa, igual es la empresa de ellos. Pero como ahorita ya están prestando el servicio, como ya están quitando a la gente, ahí en las alegrías el sitio ya lo suben, hacen fila y ya es a la gente que sea. Nomás para que la autoridad preste atención en eso, porque ellas, si ahorita prestan atención ustedes en eso, está bien, o sea, apenas va a estar en una noticia, pero se va a estar desviando. Ahorita si la alegría, la gente lo sabe, ahí hacen fila ya los cargos particulares y ya le pitan a la gente. A lo mejor va empezando, pero para que toman el servicio de eso. Yo tengo, como todo el mundo, no lo sabemos, por través del internet estamos de acuerdo. Pero ahorita lo que tú me estás diciendo es plena de vista para mí. En la calle lo estamos viendo. Gracias, pero porque yo, digo, todo el mundo manejamos el internet, ¿no? Y lo ves ahí es donde yo me enteré de este servicio. Pero acá en uno lo he visto. No lo he visto, como dice. Sí, nomás, es que se va a hacer el tributante. ¿Y lo cual es un juego? Ustedes han venido con las unidades y... Pero para eso es titular una aplicación. Por eso yo, si se dieron cuenta de lo que yo empecé a comentar. Esto es producto, vaya, pues, de la etapa de vida nueva que estamos viviendo. Esto es la cibernética, pues. Es la modernidad, es la digitalización. Es decir, siempre es este tema de la cibernética que vemos actualmente. Bueno, hay muchas consecuencias positivas, muy buenas. Qué bueno que los jóvenes, los estudiantes, nosotros tenemos acceso a mucha información del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también se permite este tipo de cosas, que no están reguladas. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Es muy buena la cibernética y ahí está. Uber, en Tijuana, a raíz de... En esta administración municipal, en la administración municipal anterior no había Uber aquí en Tijuana. Uber empezó a operar con esta administración municipal. Ahora, este... Uber es transporte público, sí. Ok. Pero es competencia de real. De real. En el distrito federal, en el distrito federal, son creo que 20 millones de habitantes. El jefe del gobierno del distrito federal ya lo está regularizando. Es inmensamente mucho mayor que Tijuana. Y no... ¿Ya lo está regularizando? Sí, señor. En España los... En España ya los... En España ya los... En España ya los... En España los empezaron a quemar los demás... En Alemania, en España, en España los probió el presidente de la República. El problema es que cuando algunas actividades se salen de los reglamentos... Sí, claro que sí. Mi nombre es Moreno Sandoval Otoniel. Cargo la anilidad 7279 de la ruta Ricardo Flores Magona, cumbre 5 y 10. El motivo por el cual estamos aquí, encadenándose aquí, es una llamada de atención para el director de habilidad de transporte y para la gente que sepa que el director no ha hecho sus tareas. Tanto el director como Tomás Martínez García, Fernando Flores, se han preocupado mucho por mi persona, a que no trabaje. Hoy tengo ya 20 días que no trabajo. Y así, hoy de 20 días, tengo otras detenidas, como otras 14 más, de 10 días, de 12 días, de 5 días, de 3 días. Tengo multas estratosféricas hasta de 36 mil pesos. Una que hace unos 10 días. Entonces, no es posible que el director de habilidad de transporte se preste con el ex líder que teníamos para estarme hostigando de esa manera. ¿Es parte de la manifestación usted también? Soy parte de la manifestación porque tengo muchos días que no trabajo. Y con esto queremos que el director se ponga a las filas y nos deje de trabajar y se le quite de tener ese sistema racial en contra de mi persona, que soy Moreno Sandoval Otoniel. ¿Cuál es la persecución? ¿Cómo es que se le da a usted? ¿Y cómo es que dice que es a su persona? Sí, claro, porque van y me traen, aquí habilidad de transporte. Y no, pues era una aclaración. Cuando ya miran los documentos, no, pues ya mientras me hicieron perder, ya vete. Y en otra ocasión, pues ya me detienen en el carro. Tengo que pagar 1.500, 2.000 pesos en el corralón. Andar molestando a terceras personas, como es mi patrón Felipe Ruiz Saavedra. Y puras de esas, entonces ya estoy bien cansado de eso. ¿Cuál es la explicación que le dicen para traerlo aquí? Yo ya se las he aventado directas, que yo creo que están comandados por Tomás Martínez García. Y así es, el director Tomás Martínez García y Fernando Flores García. Entonces, quiero que me dejen trabajar. Ya se va, este motivo es de que ya nos abrimos de él, nos expulsó, le volvimos a traer a este hotel. El motivo principal fue el de que sacamos a su hijo de checador. Todos le pagábamos a él, todos le pagábamos al hijo de Tomás Martínez García, que era nuestro dirigente. Con estas firmas, logramos hacer una reunión y decidimos sacarlo de trabajar, pues se la pasaba tomando. ¿El servicio? El servicio. En esta otra, es donde el señor nos expulsa. Aquí están los cuatro carros, que expulsó y que nos quiso dejar sin trabajo. Entonces nosotros optamos por hacer un equipo de trabajo, que es ese carro blanco, franja, cuadriculado, amarillo. El nuevo equipo que vamos a conformar y queremos que nos dejen trabajar ya. ¿Algo que quiera agregar? Esperamos una respuesta federal de parte del director, porque si no vamos a seguir en lo mismo aquí. ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí? El momento que sea necesario. Muchas gracias. Quiero enviarle un saludo a todos mis compañeros de trabajo y que les agradezco que hayan venido a esta manifestación para hacer hincapié en beneficio de toda la gente de trabajo y a todos los estudiantes que están catedralizando. Les mando un saludo a que siempre se sumen a las causas justas y nobles y se preparen para que sean gente de bien para nuestro país. Es un tema de, es un tema de, es un tema de, es un tema de, de, ahora de abajo. Pues sí. No, vamos a hablar, eso, eso puede, va, ¿verdad? Vamos a abrir un bot de confianza aquí, al centro. Vamos a abrir un bot de confianza aquí al centro. Vamos a abrir un bot de confianza aquí. Venimos para que nos ayuden, que nos arreglen bien por todo. Todo tiene solución. Todo tiene solución. No es cosa de tener ganas de dar la solución. No es cosa de tener ganas de dar la solución. Creo que los temas más sensibles que acá son los generales. Hay temas particulares, como es el de ellos, que hay temas generales. Un tema general es el de la Seguridad Pública, un tema general es el de otros. ¿Estamos de acuerdo? El tema particular, yo les pido a Joaquín que lo veas con ellos. Yo quiero, no, es un tema técnico, yo quiero que se politice. Ustedes son ustedes, ustedes son como pernicionarios. ¿Pueden hacer estos son los que ven? Sí o no, díganme si no pueden. Bueno, entonces, con hecho, ustedes los tienen ustedes dos son los. O sea que uno primero, el otro yo, y tú segundo. Muchachos, de bola, no resuelve un problema. No, ya se sabe. Con Cristo no es nada. Por favor. Estamos revelados. Por eso, está bien. Es algo de las libertades que nos da nuestro país. No, no, no. 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 Por eso. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Todos lo desatamos ya. Ahorita nos amarramos. ¿No van a dejar de apagar? Ahorita déjale. Vamos a amarrarnos. Mi nombre es licenciado José Luis Hernández Hilerio, director municipal de transporte público aquí en la ciudad de Tijuana. Coméntanos la reunión que tuvo con... ¿Son taxistas libres? Sí, son grupos de taxistas, es una organización de taxistas, es correcto. Y bueno, vinieron de hacer aquí unos planteamientos, el diario de la oficina aquí de transporte público. Uno de ellos, verdad, desde luego, es el quejarse desde luego contra los taxis Uber, que generan manifestación de ellos, generan una competencia, pues, desleal. Y vinieron, pues, a presentar la queja aquí a esta dirección de transporte público. Otro tema es, verdad, desde luego, que ellos desean generar, pues, quejarse de taxis irregulares en algunas zonas de la ciudad. Y bueno, desde luego, nosotros tenemos los operativos correspondientes para continuar permanentemente, verdad, ir sacando de circulación todo tipo de transporte irregular. Llámese clonados, llámese piratas, etcétera, ¿no? Esos son los dos temas fundamentales que tuvimos con ellos. Y bueno, de acercamiento y seguimiento a muchos de ellos problemas concretos y particulares en cuanto a algunas rutas, etcétera, etcétera. Esos son temas que diario vemos en la decisión de transporte. Son organizaciones que diario decimos en la decisión de transporte. Y bueno, y damos seguimiento a la problemática, que no es fácil. El tema de transporte es un tema que no es fácil, es un tema complejo. Pero bueno, conjuntamente tratamos de ir viniendo algunas diferencias que existen. Los taxistas comentaban que son irregulares los Uber. ¿Ustedes qué respuestas le dieron a él? Nosotros ya hemos, la respuesta que hemos dado ya a los medios de comunicación, la empresa Uber debe de presentarse o debe de dirigirse al Ayuntamiento de Tijuana, desde luego para buscar que esté reglamente la actividad que ellos realizan en la ciudad de Tijuana. Eso es muy importante. Desde luego sabemos que es un tema que se da en redes sociales, que se da en internet, que es producto de la cibernética, que es producto de la digitalización, pero también sabemos que es importante que debe estar regulada dentro del reglamento de transporte público de la ciudad de Tijuana. Y por lo tanto es importante que dicha empresa se apersone, tanto al Ayuntamiento de Tijuana, desde luego a la Comisión de Transporte Público Municipal de Tijuana, para desde luego regularizar este servicio que se está dando vía los medios electrónicos o el internet principalmente. ¿Usted en cuánto tipo cree que esto se diga en los medios o van a platicar con ellos? Bueno, ya el Ministerio Nacional de Gobierno tiene conocimiento de ello, desde luego también la Comisión de Transporte, y estamos desde luego esperando que a corto plazo ellos ya se presenten a regularizar su situación, que es lo que demandan los transportistas, que se regularice. ¿Ha habido alguna sanción para la empresa Uber que hagan detenido algún vehículo? No, ahorita no hemos desde luego sancionado a ningún vehículo de la empresa Uber, bueno, porque no se ha dado la queja o el momento en que se dé la prestación del servicio entre el usuario, desde luego, y en un momento dado quien haga el servicio mismo. Entonces no tenemos un caso concreto, pero ya es un tema de interés general, es un tema que ya está en los medios de comunicación, es un tema que existe y que desde luego estaremos al pendiente, desde luego de que ninguna competencia desleal se dé en el transporte organizado de la Ciudad de Tijuana. ¿Se dio el acuerdo ahorita? Sí, así es, se dio el acuerdo entre ellos. ¿Los políticos no deben estar preocupados porque se va a regular este servicio? Bueno, ellos quieren que se regularice, ¿por qué? Bueno, porque ellos pagan impuestos, porque se pagan derechos, me explico, derechos de revisión mecánica, traen una licencia especial de chofer, cada, desde luego, transportista, y así como también se pagan derechos de revalidación, se pagan derechos de luego por un permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.